¿Qué pasó? Bueno Marcelo, nos encontramos acá, realmente por suerte no hubo víctimas, pero daños personales seguros, ¿no? Total en material, mamá. ¿Qué pasó? Aparentemente un calefactor. ¿Un calefactor falló? Sí, falló no, sino que ha puesto mi vieja, una persona de edad, ha dejado algo arriba y se ha defendido. Eso más o menos se originó acá adentro, ¿no? Adentro en la pieza. ¿Y ese adónde está ahora? Está atrás, en un departamento que tengo chido. Es tuyo, claro. Sí, sí, sí. O sea, está bien el contenido y demás. Sí, sí, está bien. Hay vías muchísimas. Total, el material. ¿El techo también habrá que...? No, el techo no sirve, directamente yo no sirve. Ajá, y tu mamá es jubilada, ¿no? Jubilada, sí, sí. Como todas las personas grandes. Todas las personas grandes, sí, también. Estoy armando lados, luchando. Bueno, entonces vamos a ver si podemos hablar con la gente de la Municipalidad, que se den una vueltita por ahí. Claro, que sea para un camión, para... Y la gente, más o menos, si quiere ayudar, ¿viste? Sí. ¿Qué es lo que haría falta? A ver... Por ahora quiero primero organizarme acá, ¿viste? Limpiar todo, acomodar y reparar. Después cerraremos la casa, ¿viste? Y bueno, tengo otra casa atrás, pero... Pero... Sí, pero el problema es que hay que repararla. Hay que repararla, sí. Y para cómo, viste, como solo la gente grande, su casa quiere siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pero por lo menos ella está bien, ¿no? Está bien, sí. Gracias a Dios está bien, sí. ¿Eso ocurrió durante la noche? A la casa de la mañana. Ah... Porque me cortó a mí, yo justo no fui a trabajar porque estaba con problemas de cervicales, así que, bueno. Me quedé... Bueno, bueno, por un lado vino bien porque si no le hubiera salvado tu vida. Exactamente. La de tu mamá, mejor dicho. Sí. Así que, bueno. Este, listo. Vamos a ver si podemos llamar a la municipalidad y... Sí, empecé por un camión, viste, para tirar todo directamente, viste, porque esto ya no sirve nada. Uh-huh. Por lo menos, viste... ¿Limpiar y empezar a ordenar? Y ordenar. Bueno, pero los amigos acá estamos que nos van a dar una mano. Eh... Siempre están. Siempre están, los vecinos. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bien. Bien.